Trabajos, la mayoría de personas, si no es que todos, hemos tenido un trabajo Y si no, que pedo wey, ya estas viejo cabrón, ponganse a chambear, que no se la sabe o que Y si no eres una persona bien acomodada, con contactos, que te dejen una fábrica y que nomas veas como llegan los dólares Pues vas a tener que empezar desde cero Si, como trabajando de oxo, cajero, abarrotero, gasolinero y todo lo que termine enero Bueno, al menos que seas un mantenido y que dejes que tu mamá te mantenga toda la vida Pero bueno, cada quien vive como quiere Y pues en si los trabajos no son malos, no hay trabajos malos wey, lo malo es tener que trabajar Bien nos dijo Don Ramón, pero si tu crees que tu trabajo es malo y que te explotan y que ella quiere renunciar Puedes escuchar las siguientes historias y después de eso verás que tu vida no es tan mala Puede ser alguno de estos cabrones Y pues nada, ve por tu gancito de 20 varos Ah wey, me equivoqué en el otro video, no vale 20 varos ¡Vale 23 cabrón! Si wey, subió el salario mexicano, pero pues también subieron las cosas No, a este paso voy a contar historias de terror de los precios wey, de las casas en venta La primera historia que te traigo me la mandaron anónima Por fax Ah, es cierto wey, fax ya no existe cabrón Pero para no perdernos en historia lo llamaremos Kevin El Kevin nos cuenta que cuando él tenía 17 años Pues tenía que laburar, no, ya que su mamá lo miraba mal Que estuviera todo el día acostado en la casa jugando Free Fire Y pues todos los días eran pelea tras pelea Porque pues Kevin no trabajaba, no, de Mira mi hijo, ahí está buscando trabajo, no, están contratando albañil El hijo de la vecina ya tiene trabajo y tú Y aquí el Kevin así de Mira más, soy heroico en Free Fire Y pues no le quedó de otra que ir a buscar trabajo Y el mejor trabajo que le quedaba más cerca Pues era trabajar de gasolinero Era el viejón que le echaba gasolina a tu carro Y si le daba dos pesos, le limpiaba hasta el parabrisas wey Hasta la presión del aire te echaba, no Por dos pesotes cabrón No, no es cierto wey, échale más dinero wey Y de ahí dale unos 10 varos, no Empezó a trabajar en las noches Ya que en las mañanas él estudiaba la prepa abierta, no Porque la noche está cerrada, no es cierto wey, no En la prepa de dos años Pero hubo un tiempo que lo cambiaron de ubicación Ya que pues lo mandaron a la gasolinera Que estaba a la salida de la ciudad Sí wey, qué culero, no Y pero afortunadamente había un compañero de él Que tenía carro y pues se lo llevaba, no De regreso y de ida Ya que trabajaban en el mismo turno Y pues era un trabajo demasiado tranquilo, no Casi no pasaban carros wey Uno que otro camionero que llegaba en la madrugada Pero pues la mayoría siempre eran la tarde, no Así que pues su trabajo era calmado Y pues una noche su compañero y el Kevin Estaban jugando unas partidas de Free Fire En lo que el compañero le dice Eh wey, cuídame el turno En lo que voy al baño Echame un sueñito un rato, no Ahí me voy a sentar Y el Kevin dice Simón, tú date, no Y Kevin se pone un rato a esperar A ver quién llegaba Y como a eso de las dos de la madrugada Se asomó, se acerca a un carro Se asoma Se acerca un carro Y se pone a un ladito de las bombas de gasolina Era un carro bonito No tan vergueado Pero eso sí, tenía los vidrios bien poralizados wey De esos pinches vidrios oscuros Que no se ven nada wey De repente el conductor baja a la ventana del carro Y se da cuenta que es una señora De unos 30 y que hubo le Y el Kevin le pregunta ¿Qué va a ser? ¿De limón o de fresa no? Va a ser tanque lleno De fresa porfa Y pues el Kevin abre el pinche tanque de gasolina Empieza a echarle la gasolina Y a los segundos la señora se baja Le dice Oye mijo, hazme un favor Quédate aquí cuidando a mi niño Está atrás Si se llega a despertar Me avisas Y voy aquí a Loxo en chinga A comprar unas cosas Y ahorita regreso No, va a ser rápido No, tardo Y el Kevin dice Simón La señora se va en chinga a Loxo Y el Kevin así de Chale wey No le dije que se le podía limpiar las ventanas al carro Y pues tampoco se le iba a limpiar de a gratis No, porque si no le confirma que sí Pues no le va a dar un peso Y pues el Kevin no vive de favores Y pues todo tranquilo La señora se va a la tienda Y pues el Kevin está ahí esperando Y pues el niño se miraba que se movía machín Pero pues no estaba llorando Así que pues para qué ir a decirle Oiga señora Su hijo está llorando en el carro No, no Pues él Ay, está moviendo Se está jugando el cabrón Tigo, no se alcanzaba a ver nada para adentro Pero él se miraba las siluetas De que algo se movía ahí dentro Como que ahí estaba el niño Y pues el Kevin terminó de echarle gasolina al carro Y nomás estaba esperando que regresara la señora Para que le pagara Y pues preguntarle si le podía limpiar los vidrios A los minutos ya regresa la señora Bien cargada la cabrona Con un chingo de bolsas Llena de papitas Garcitos Duvalini No sé Está ahí un chingo de dulces Pinche morrillo suertudo Está bien gordo Y pues la señora sale Acá sonriéndole bien incómodo De esas sonrisas que te ponen incómodo Y pues el Kevin volteaba Y la señora caminaba hacia él Sonriéndole Y Kevin fue todo incómodo Normal regresa la sonrisa Y se voltea La ignora Porque pues sí we Son esas pinches sonrisas Que te ponen raro we Esa sensación rara Y pues llega la señora al carro Y pues le pregunta ¿Cómo se portó mi hijo? ¿Aún sigue en el carro? Y pues el Kevin No, sí, ahí está No, se portó bien Y la chingada La señora saca su billetera Y pues le paga con un 500 En el Kevin le dice Oiga señora ¿Le puedo limpiar las ventanas del carro? Y la señora Sí, sí, dale, dale Nada más le limpia el vidrio de enfrente Y pues la señora Le da ahí su propina No, ahí te va un 100 bar Un mijote Por cuidarme a mi hijo Y pues la ventana La señora prende el carro para irse Le pasa las bolsas a su hijo Que estaba atrás Y le dice Mira mijo Todo lo que te traje Y pues el Kevin Nada más está ahí Esperando a que se vaya Y pues la señora Antes de irse Le dice Mira Él es mi hijo Brian La señora Abre la ventana Atrás del carro Y es cuando el Kevin Aprecia A un adolescente anoréxico Cabrón Era un cadáver putrefacto Wey Y en los huesos Estaba con carne Echaba a perder Wey Sin partes Ya se le miraban los huesos En algunos lados Wey Pero eso sí Tenía así su ropa Wey Traía una gorra puesta Nomás que pues Era un cuerpo Wey Era un cuerpo putrefacto Y pues el Kevin Wey Queda paralizado Wey Del miedo No grita Wey No 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 El vato se queda Sacado de onda Porque pues no supo Cómo reaccionó Wey La señora dice Ah bueno gracias Y se va Wey El compañero Va a ir saliendo del baño Y pues ve al Kevin Ahí temblando Wey Todo tieso Pero creía que lo acababan De saltar Pero pues no Se le acerca corriendo En chinga ¿Eh? ¿Qué pasó Kevin? A ver cuenta Wey Pasmado No se podía ni mover Ni sabía cómo reaccionaba Blanco Wey Porque pues quedó en chongel Wey Después de unos minutos Después de que los angolotearon Wey Como pinche muñeco de trapo Wey Le metió unas cachetadas Pues el Kevin reaccionó ¿No? Y le empezó a contar Todo lo que vio El carro que vio Como la placa Y todo Porque si O sea Se quedó como que Con el pensamiento El compañero Agarra el teléfono Sin decirle nada Al Kevin Y pues le marca a la policía Buenas noches Este Vimos aquí un carro Con tal descripción Hay una señora Que trae el cadáver De su hijo En el carro No hay pa' que Se lo encargo No Búsquenlo Después de eso El compañero Se lo lleva a su casa Porque pues se miraba Bien traumado Wey Y pues a descansar Cabrón Porque pues esa mamada No se le va a borrar De un día para otro Pero como te digo Chamba Chamba Y pues el día siguiente El Kevin tiene que volver A chambear Wey Y su compañero pasa por él Y le dice Eh cabrón Que crees Wey Que crees cabrón Me hablaron de la fiscalía Wey Y la señora de ayer Resulta y resalta Estaba siendo buscada Wey Por todos sus familiares Que vivían en otro estado Decían que la andaban buscando Wey Porque la señora Hace un tiempo atrás Había perdido a su hijo Wey Por una enfermedad que tenía Se lo llevó Y pues La señora había quedado Un poco tronada De la cabeza Y pues se escapó De un tiempo para otro Escapó Y ya no supieron nada de ella Y pues ninguno de los familiares Supo donde había enterrado Del hijo Y resulta que pues Lo traía en el carro Y pues desafortunadamente Al Kevin Le tocó vivir Esa fea experiencia Al final pues Terminó trabajando Porque quieras o no Tiene que trabajar Ni modo Ey Espero te haya gustado La anécdota Yo sé que es muy corta Discúlpame Es que pues la neta Me acaban de rezar la cuenta Y pues voy a subir un video Para ver que tal Estamos de alcance Pero no te preocupes El día de mañana Te subo la nueva anécdota Y el día de pasado mañana Otra anécdota Van a ser videos diarios Hasta ver como andamos De alcance Y pues nada Si te gustó la anécdota Deja tu like Comenta Suscríbete Y todas esas cosas Que dicen los youtubers Y pues nada Un saludo a Axo Y muchas gracias Por aún seguir aquí ¿No? Ya recupamos la cuenta Cabrón Seguimos con vida Seguimos con vida Y ya recupamos la cuenta